La eurodiputada belga Helga Stevens es sordomuda y candidata del tercer grupo en escaños del Parlamento Europeo a la presidencia que se decidirá la próxima semana en Estrasburgo. Su grupo, el de los conservadores y reformistas europeos, le ha propuesto a la presidencia de la Cámara porque dice la elección no debería disputarse solo entre los partidos mayoritarios. Su lema, tu voz en el Parlamento Europeo, es un claro guiño a su discapacidad, de la que hace bandera. Creo que el Parlamento Europeo debería ser más diverso en general, debería haber más discapacitados, pero también más mujeres, más personas de distintas razas. Stevens, de 49 años, dice que los debates deberían ser más vivos y dinámicos en el hemiciclo europeo, donde por la logística de reparto de tiempos son habituales las imágenes de una grada vacía en pleno debate. La eurodiputada es uno de los cinco miembros del Parlamento Europeo con discapacidad. Stevens dijo que no es un mal número, aunque sean solo cinco de los 751 miembros, una proporción muy inferior respecto a la de la propia sociedad a la que representa el Parlamento Europeo.